Siempre fui como un juguete entre tus manos Al que solo dabas cuerda y caminaba A tus pies ponía mi vida sin pensarlo No había estrella que por ti yo no alcanzara Para amarte todo el día se hacía muy poco No había nada que por ti yo no intentara Confundiste al que te amo con un esclavo Que con sobras de tu amor se conformaba Qué lástima tú no sabes amar Sin condiciones solo quieres lograr Tus ambiciones Pero ya abrí los ojos y es por eso que me voy Qué lástima porque vas a rogar Que alguien te quiera y tendrás que llorar Al darte cuenta que jamás vas a hallar Alguien que te ame como yo Para amarte todo el día se hacía muy poco No había nada que por ti yo no intentara Confundiste al que te amo con un esclavo Que con sobras de tu amor se conformaba Qué lástima tú no sabes amar Sin condiciones solo quieres lograr Tus ambiciones Pero ya abrí los ojos y es por eso que me voy Qué lástima porque vas a rogar Que alguien te quiera y tendrás que llorar Al darte cuenta que jamás vas a hallar Alguien que te ame como yo